De la negra tribu, del África ardiente, traigo el canto congo y el ritmo candente, y la ceremonia sagrada y valiente, con el ronco son a tambor crujiente penas se van. Y ahora el guateque va a comenzar, pa' que se fije en to' lo presente, como se mata el alacra. Ay, tatacuñengue, lo va a matar, son bichos malos, doméstica, guanta cabeza, cota pozoña, cota pezuña del ánimo. Tatacuñengue, lo va a matar. Soy tatacuñengue, el mejor bichero, en Chevera y Guapo, yo soy el primero. Por eso a mí nadie, me sonará el cuero, porque baila y canta, trabaja y guanta, pa' ganar el pan. Yo mi mitico, le va a enseñar, a la señora y los caballeros, como se mata el alacra. Ay, tatacuñengue, lo va a matar, son bichos malos, doméstica, guanta cabeza, cota pozoña, cota pezuña del ánimo. Ay, tatacuñengue, lo va a matar, tatacuñengue, lo va a matar, son bichos malos, doméstica, guanta cabeza, cota pezuña, cota pozoña del ánimo. Ay, tatacuñengue, lo va a matar. Ay, tatacuñe, lo va a matar.